El que en el 14 tiene un gusto inusual Quieren castigarlo, condenarlo y señalar Que sus sentimientos son pecados sin vida Que su corazón tiene una extraña enfermedad Papá, no saben lo que sus actos causarán Una rosa marchitada solo quedará Un arma rota sin antes ni estabilidad Una trínsula, un niño lastimado Papá, ¿por qué me diste mi alma? Todo mi cuerpo ha tocado, se ha llevado Todos nos dejaron nada Papá, ¿por qué me diste mi alma? Todo mi cuerpo ha tocado, se ha llevado Todos nos dejaron nada Nada, nada De ti niño ya no hay nada Todo mi cuerpo ha tocado, se ha llevado nada Adiós ¡Gracias!